democracia y educación por john dewey 92 capítulo 22 el individuo y el mundo 3 equivalentes educativos no es necesario considerar en detalle las contrapartidas educativas de los diversos efectos encontrados en estos diferentes tipos de filosofía baste decir que en general la escuela ha sido la institución que ha manifestado con mayor claridad las supuestas antítesis existentes entre los métodos puramente individualistas del aprender y de la acción social y entre la libertad y el control social la antítesis se refleja en la ausencia de una atmósfera social y de un motivo para aprender y en la consecuente separación en la dirección de la escuela entre los métodos de instrucción y los métodos de gobierno y en la escala y en la escasa oportunidad ofrecida a las variaciones individuales cuando el aprender es una fase de empresas activas que supone cambios mutuos el control social interviene en el mismo proceso del aprender cuando está ausente el factor social el aprender se convierte en un mero transporte de algún material presentado a la conciencia puramente individual y no hay razón inherente alguna por la cual deba darse una dirección más socializada a las disposiciones mentales y emocionales existe la tendencia tanto por parte de los defensores como de los adversarios de la libertad en la escuela a identificarla con la ausencia de dirección social o a veces con la falta de cohesión meramente física del movimiento pero la esencia de la demanda de libertad es la necesidad de condiciones que permitan al individuo prestar su propia contribución especial a un interés de grupo y a compartir sus actividades de modo tal que la guía social sea un asunto de su propia actitud mental y no mero dictado autoritario de sus actos como lo que se llama a menudo disciplina y gobierno se refiere sólo al aspecto externo de la conducta se asigna por reacción un sentido análogo a la libertad pero cuando se percibe que cada idea significa la cualidad de espíritu expresada en la acción desaparece la supuesta oposición entre ellas la libertad significa esencialmente el papel desempeñado por el pensar que es personal en el aprender significa la iniciativa personal la independencia en observación la inventiva juiciosa la previsión de las consecuencias y el ingenio para adaptarse a ellas pero porque ésta sea la fase mental de la conducta no puede separarse el juego necesario de la individualidad o libertad de la oportunidad para el libre juego de los movimientos físicos la quietud física impuesta puede ser desfavorable para la comprensión de un problema para emprender las observaciones necesarias para definirlo y para realizar los experimentos que comprueben las ideas sugeridas se ha dicho mucho sobre la importancia de la autoactividad en la educación pero su concepción se ha restringido con sobrada frecuencia a algo meramente interno a algo que excluye el libre uso de los órganos sensoriales y motores los que se hallan en la etapa del aprender por los símbolos o que están dedicados a labrar las implicaciones de un problema o una idea preliminar a una actividad intelectual más detenida puede necesitar poca actividad perceptible externamente pero el ciclo completo de la autoactividad exige oportunidades para la investigación y la experimentación para enseñar nuestras vidas sobre las cosas y para descubrir lo que puede hacerse con los materiales y procedimientos y esto es incompatible con una actividad física sumamente restringida se ha considerado algunas veces a la actividad individual como si significara dejar al alumno trabajar por sí mismo o solo para asegurar la calma y la concentración se requiere librarle verdaderamente de la necesidad de atender a lo que están haciendo los demás los niños como las personas mayores necesitan que se les deje solos durante una cantidad razonable de tiempo pero el tiempo el lugar y la cantidad de tal trabajo aislado es una cuestión de detalle no de principio no existe una oposición inherente entre entre el trabajar con otros y trabajar individualmente por el contrario ciertas capacidades del individuo no se manifiestan si no es bajo el estímulo de asociarse con otros que un niño tenga que trabajar solo y no dedicarse a actividades del grupo para ser libre y dejar desarrollarse su individualidad es una idea que mide a esta por la distancia espacial y la convierte en una cosa física la individualidad como un factor que ha de respetarse en la educación tiene un doble sentido en primer lugar se es mentalmente un individuo solo cuando se poseen propósitos propios y problemas y se realiza un pesar propio la frase piensa por ti mismo es un pleonadmo si no se piensa por sí mismo no hay pensar solo por las observaciones las reflexiones y la formación y comprobación de sugestiones por el alumno puede ampliarse y rectificarse lo que ya se conoce el pensar es un asunto tan individual como la digestión del alimento en segundo lugar hay variaciones del punto de vista de la atracción de los objetos y del modo de abordarlos diferentes de persona a persona cuando se suprimen estas variaciones en interés de la uniformidad y se intenta un modelo único del método de estudio y repetición se produce inevitablemente la conjunción mental y la artificial se destruye gradualmente la originalidad se mina la confianza en nuestra propia cualidad de actividad mental y se inculca una dócil sumisión a la opinión de los demás o las ideas se desarrollan anárquicamente el daño es mayor ahora que cuando toda la comunidad estaba gobernada por las creencias habituales porque es mayor el contraste entre los métodos de aprender de la escuela y los que se apoyan en la acción extraescolar nadie negará que el avance sistemático en el descubrimiento científico comenzó cuando se permitió y después se estimuló a los individuos a utilizar sus propias peculiaridades de respuesta a las materias de estudio si se dice como objeción que los alumnos no son capaces en escuela de tal originalidad y que por tanto deben quedar reducidos a apropiarse y a reproducirse las cosas ya conocidas por los mejor informados se puede dar una doble contestación 1 nos interesamos por la originalidad de la actitud que es equivalente a la respuesta espontánea de la propia individualidad no por la originalidad medida por su producto nadie espera que el joven realice descubrimientos originales de los mismos hechos y principios encarnados en las ciencias de la naturaleza y del hombre pero es irrazonable esperar que el aprender pueda tener lugar bajo tales condiciones que desde el punto de vista del alumno sea un auténtico descubrimiento aún cuando los estudiantes inmaduros no harán descubrimientos desde el punto de vista de los estudiantes avanzados los harán desde su propio punto de vista siempre que exista un aprender auténtico 2 en el proceso normal de familiarizarse con la materia ya conocida por otros aún los alumnos más jóvenes reaccionan de un modo inesperado hay algo fresco algo no capaz de ser anticipado plenamente aún por el maestro más experimentado en los modos como abordan los temas y en las formas particulares como les impresionan las cosas con sobrada frecuencia todo es puesto de lado como impertinente se obliga deliberadamente a los alumnos a repetir el material exactamente en la misma forma en que las personas mayores lo consumen el resultado es que se deja sin uso ni dirección lo que es instintivamente original en la individualidad lo que distingue a uno de los demás la enseñanza entonces deja de ser un proceso educativo para el maestro a lo sumo aprende a perfeccionar su técnica existente no adquiere nuevos puntos de vista deja de experimentar toda camaradería intelectual de aquí que tanto el enseñar como el aprender tiendan a convertirse en convencionales y mecánicos con toda la tensión nerviosa implicada así en ambos lados a medida que aumenta la madurez y que el alumno posee un fondo mayor de familiaridad sobre el cual se proyecta un nuevo tema se reduce la esfera de la experimentación física más o menos casual la actividad se define o se especializa en ciertos canales a los ojos de los demás el alumno puede hallarse en una posición de completa quietud física porque sus energías están confinadas en los canales nerviosos y en los aparatos conexos de los órganos visuales y vocales pero porque esta actitud sea una prueba de intensa concentración mental por parte de la persona cultivada no se sigue que deba ser puesta como modelo ante los alumnos que tienen que encontrar aún su camino intelectual y aún respecto al adulto no cubre el círculo entero de la energía mental marca un periodo intermedio capaz de ser prolongado con un dominio creciente de la mate de la materia pero siempre viviendo entre un primer periodo de acción orgánica más general y perceptible y un periodo posterior de poner en uso lo que se ha captado sin embargo cuando la educación toma conciencia de la unión de espíritu y cuerpo al adquirir conocimiento no estamos obligados a insistir sobre la necesidad de la libertad evidente o externa basta identificar la libertad que está implicada en el enseñar y el estudiar con el pensar por el cual se amplía y refina lo que una persona ya conoce y cree si se concentra la atención sobre las condiciones que han de satisfacerse para asegurar una situación favorable al pensar efectivo la libertad se cuidará de sí misma el individuo que se plantea un problema que siendo realmente tal para él instiga su curiosidad que alimenta su avidez de información que le ayudará a resolverlo y que tiene a su disposición un equipo que le permite satisfacer esos intereses es intelectualmente libre cualquiera que sea la iniciativa y la visión imaginativa que posea las pondrá en juego y controlarán sus impulsos y sus hábitos sus propios propósitos dirigirán sus acciones de otro modo su aparente atención su docilidad y sus memorizaciones y reproducciones caerán en la servidumbre intelectual tal condición de sumisión intelectual es necesaria para adaptar las masas a una sociedad en la que se espera que la mayoría no tenga aspiraciones o ideas propias sino que reciba órdenes de la minoría constituida en autoridad esto no se adapta a una sociedad que tiende a ser democrática